Pues, buenas tardes amigos de YouTube y conocidos, familiares y a todas las personas que nos miran de toda parte del mundo. Pues mire aquí, tengo una personita que está un poquito mal de su piecito. Es un bebé. Miren, ahí está su piel. Hicieron una operación, pero no, no. Una cirugía ahí. Y pues quedó bien. Y aquí no quedó bien. Y para empezar le están pidiendo una barra de demis para pie quinovaro. Y ese es para uso nocturno. Pues el niño se llama Elías Pérez López y su problema es pie quinovario. Así se llama el problema. Su mamá se llama Griselda López Cruz. Su papá Magdaleno Pérez González. Bueno, pues este, este, yo no, yo nada más, este, les pido de favor, pues que nos echen la mano, ¿verdad? De acuerdo a su, ¿verdad? Su, lo que diga su corazón. Y que se conmuevan para que, pues este bebé tiene ganas de caminar, de, de estar bien, ¿verdad? Es un bebecito que, pues es un angelito de Dios que él ni, ¿verdad? Con su sonrisita siempre de que quiere estar caminando y todo eso, bueno. Entonces, si ustedes, ¿verdad? Se conmueve su corazón, pues de quererlos apoyar y que son de aquí de Iscamilpa, del barrio de Moyoxingo. Pues me da mucho gusto que todos mis suscriptores que me han apoyado y ha sido a su ayuda anónima. Pues espero que también se conmueva su corazón y me apoyen con este bebé y a su mamá, porque la verdad sí lo necesita. Sí necesita la barra que le piden de Denise para pie quino, porque, pues para uso nocturno, pues luego, pues enseguida unos zapatos ortopédicos, igual su operación. Bueno, solo este, les pido de favor que en caso de que alguien, este, quiera apoyar, pues estamos, este, dos canales, Cocinando y Recordando con Francis y Nena Bloss, que estamos unidas para trabajar, para ayudar a nuestro pueblo, como digo, por amor al prójimo y a mi pueblo. Entonces, espero que me echen la mano y se conmuevan para ayudarnos. Bueno, bonita tarde, me despido y que espero vean este video y que de verdad, de verdad, estoy muy agradecida con todos ustedes por todo el apoyo que me han dado y que es para nuestro pueblo, para nuestra gente que queremos de aquí de Iscamilpa. Pues, verdad, no tengo palabras para agradecerles. Dios sabe que no lo hago con ningún interés político ni nada.